Pastor, esto es impresionante, ella es Cintia, Cintia en abril comenzó con una lesión en la cara, ahí tenemos una foto de lo que tenía en sus mejillas, ella se hace un estudio y el médico le informa, la biopsia informa de que lo que tenía en la cara era un lunar o un léntigo maligno, ese léntigo maligno era de mal pronóstico y es lo que se conoce como melanoma, además le hacen un primer estudio, le hacen un segundo estudio y le informan que ya había metástasis en un ganglio satélite, además le hacen un estudio para ver la ubicación correcta de lo que era el tumor y los ganglios, esto es un estudio donde no podemos ver bien la imagen, el cual informaba de que realmente el tumor estaba localizado en una de sus mejillas, así pueden ver la imagen de lo que era el tumor y que ya se había extendido a otra región del cuerpo, entonces le dicen a Cintia que el pronóstico era malo y además que podía estar en algún otro lugar de su cuerpo, ella asiste a una de las células y cuando llega, Dios le da una palabra y que se quede tranquila, que Dios iba a obrar, entonces se hace todos los estudios, consulta a otro médico, después de la palabra, consulta a otro médico, dos cirugías le habían hecho y las dos cirugías salían que el tumor era maligno, metástasis y que era de mal pronóstico, además su mamá unos años atrás había fallecido por el mismo tumor, por melanoma, era la causa de muerte de su madre, comienza, viene la iglesia y se va a hacer los estudios y cuando está en la camilla, allí en el quirófano, antes de que le coloque la anestesia general, ella siente, porque no solamente eso que tenía en la cara, sino que también en una de sus muslos, en una de sus piernas tenía también una lesión similar y el médico dijo vamos a sacar los dos porque lo más probable que eso sea maligno y te vamos a hacer quimio, radio y sea un tratamiento largo, ¿qué hacen? cuando estaba en la camilla, siente que algo pasa en su cuerpo, lo que tenía aquí se achicó y lo que tenía en su cara, algo pasó, eso es lo que ella explica, pero no solamente eso, sino que extraen, ahí pueden ver la foto de la cirugía, el post quirúrgico, pueden ver la siguiente, fíjense, la cirugía que le hicieron como estaba y el médico ve lo que estaba allí, manda anatomía patológica, le llaman al médico y le dicen, doctor, lo que usted sacó es normal, imposible, no puede ser normal, tenemos biopsia que dice que es patológico, le vuelven a hacer y le ponen diferentes marcadores tumorales, todos los marcadores tumorales que son radioactivos, es decir que si o si había cáncer se iba a ver, le ponen a ella inclusive, amén, ella le pone inclusive un radioisótopo para que busquen todo el cuerpo, donde estaba ese cáncer, y aquí pueden verlo, aquí está certificado que el cáncer ya no está más en cintia, aquí está certificado, escrito por anatomía patológica, durante todos los marcadores tumorales que le podían hacer, y que en su cuerpo no hay rastro de algún tipo de cáncer. ¿Alguien debe honrar al Señor? Yo creo que es para pararse. Hija, contame hija más en detalle, ¿qué pasó cuando estabas en la camilla? Cuando estaba en la camilla me estaban haciendo la marcación, estaban poniendo líquido radioactivo, como ustedes saben el líquido radioactivo puede hacer mutaciones en el cuerpo y producir más cáncer. Yo declaraba que era sangre de Jesús lo que me colocaban, y lo único que puedo decir es que Dios es fiel. Tomé cada palabra desde el día uno que empecé a venir, y eso me fortaleció, muchas veces me sentí sola, me sentí vulnerable, pero Dios nunca dejó que me caiga, siempre estuvo ahí sosteniéndome con la mano, y me dio las fuerzas, y un día antes de retirar ese resultado, le dije a Dios, pasa de mí esta copa Señor, espero que se haga tu voluntad y no la mía, y si sale positivo ese ganglio, dame la fuerza para seguir en este proceso, pero Dios decidió que ese proceso terminara ese día. ¡Es increíble! La familia, su esposo, su hijo. Señor, yo bendigo la fe de ellos y declaro en el nombre de Jesús que se corta toda maldición, ni los hijos, ni los nietos, ni nadie volverá a tener esto, y nunca van a tener más sustos de esta clase. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro Señor que hiciste tu obra, y que esa obra seguirá adelante. Señor, ahora ellos son sobrenaturales, y yo sé que van a orar y darle palabras a las personas que están en problemas, diciéndole Dios es real, y Dios responde. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén, 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 amén. Gracias por venir a contar, gracias por testificar. Gracias, gracias, gracias. ¡Uh, aleluya!